¿Cuáles son las primeras impresiones? Era una película, si es como el ambiente que hay, era maravillosa. Ayer fue un día muy intenso, pero salí muy satisfecha, porque se trabaja muy cómodamente con José. Por tanto, las primeras impresiones son súper positivas, súper buenas, y aquí va a haber un jaleo muy gordo. Creo que a nivel estético, José está cuidando muchísimo la peli. He visto alguna imagen así muy cortita, muy fugaz, y creo que la está cuidando de una manera brutal. La foto creo que es súper chula, los planos como se está abordando y tal. Pues mi primera impresión del rodaje es que tanto la dirección como el guión, como lo que ahora veis aquí, que es todo el espacio, el set, el arte, creo que es de una peli para nada nacional ni española. Me parece algo súper americano y súper potente. Y me parece un concepto muy nuevo de rodar en España y algo muy potente que creo que puede causar furor. Creo que hemos condensado varios ingredientes que son una buena historia, un buen guión, una buena dirección y un set espectacular, como veis. Semana de arranque, en un espacio maravilloso. Solamente transitar los espacios, tener un montón de imágenes de otras películas que has visto, otras películas que has imaginado, leyendo este guión, hablando con el director. Y yo estoy encantado, a mí rodar me encanta. Pues la primera impresión que he tenido es que estoy rodeado de un grupo de actores fabuloso y en un entorno bastante curioso y perfecto para la historia que se está contando. Muy buen rollo, una historia muy asfixiante, pero bueno, trabajando con este equipo es como trabajar en una comedia, igual. Las primeras impresiones, muy buenas. Un buen ambiente, un equipo muy potente y unos compañeros brutales. Y luego es que claro, hay un reparto tan alucinante que yo creo que puede ser muy chulo. Y que esto es un placer, que hacer cine es una cosa muy bonita, muy bonita. Presumo que va a ser un rodaje agradable. Presumo que va a ser un rodaje agradable.